Desde el Ayuntamiento Palaciego se ha animado a todos los vecinos y visitantes a colaborar para hacer una romería cada vez más relevante, en la que prime la diversión y la convivencia, contribuyendo entre todos a una mayor seguridad y protección del medioambiente. También invita a que se asista con la indumentaria y los medios tradicionales, como ya es seña de identidad de esta fiesta. Festejos pondrá a disposición de los romeros un servicio de costureras para aquellos que sufran algún percance en su indumentaria. Además ofrecerá asistencia veterinaria en el parque donde quedará instalado un van por si es preciso trasladar algún animal herido. Se dispondrá de camiones cisternas con agua para el ganado y de un herrador. En la reserva quedará acotada la zona dedicada a la recuperación de arbustos y plantas autóctonas. Se colocarán contenedores en varios lugares estratégicos de la carretera del monte y se van a repartir desde la salida de la romería y hasta el parque varias miles de bolsas de basura. Aunque está prohibido hacer cualquier tipo de fogatas, se colocarán extintores en diversas zonas. Por segundo año consecutivo, la mujer de San Isidro, Santa María de la Cabeza, acompañará al santo en la carreta. El traslado de ambos desde su altar en la parroquia de Santa María la Blanca hasta su carreta a unos metros de la iglesia tendrá lugar el mismo domingo en torno a las siete y media de la mañana en presencia de numerosos vecinos y romeros y de varios miembros de la corporación municipal presididos por el alcalde Juan Manuel Valle. Luego saldrá en procesión por varias calles de la localidad con especiales momentos en las paradas ante las capillas de los Servitas, la Aurora, San Sebastián y la Rotonda de los Peregrinos hasta enfilar la carretera ante el monte en dirección al parque. Pero antes de su llegada, la carreta se detendrá a su paso por el centro de drogodependencias Juan Gallardo para recibir una ofrenda floral de mano de los internos. El regreso está previsto a las 18.30 horas para entrar en la localidad de noche. Hace tan solo unos días, el alcalde de Palaciego, Juan Manuel Valle, presidió una reunión con el delegado de festejo José Antonio González, coordinadores municipales, miembros de las Fuerzas de Seguridad y del Servicio Local de Emergencias, junto a miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, encabezados por su hermano mayor, José Manuel Antequera, para conocer y analizar el dispositivo de seguridad y sanitario elaborado por los técnicos. En dicho dispositivo participarán medio centenar de personas, entre personal de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos, así como personal sanitario. A ellos se sumarán los coordinadores municipales y los jefes de área. Como novedad, se dispondrá de tres vehículos de bomberos que dispondrán de las tablas recibidas recientemente por este servicio. Además, la romería tendrá unos horarios establecidos, similar al de las procesiones de Semana Santa, para que los asistentes puedan estar informados en todo momento, así como los servicios de emergencias y los medios de comunicación. Este plan de seguridad municipal se pondrá en marcha en la tarde del sábado, día 12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!